¿Cómo podemos contribuir a su reducción o, con tiempo, a su desaparición? Voy a hacer un... yo quiero ser muy didáctica porque yo entiendo que para muchos de vosotros estamos hablando de derecha salarial y a la hora de sentaros en una mesa de negociación y rebatir argumentos, pues como no tenéis muy bien fijados cuáles son los motivos que generan la derecha salarial, qué es lo que hay detrás de esa diferencia que en los datos que nos muestran las tablas está clara, pues es difícil sin tener bien definido el diagnóstico fijar objetivos y adoptar medidas para solucionarlo. Entonces vamos a hacer así un repaso entre todos y luego si tenéis alguna duda pues ahí estaré. Bueno, como ha dicho Manolo Sánchez, la desigualdad retributiva, la desigualdad salarial responde a unos factores de antemano producidos por una diferente inserción en el mercado laboral de mujeres y hombres a lo largo de la historia. Y hay otros factores que son a posteriori, que es la discriminación salarial ya en el puesto de trabajo. El grueso de la desigualdad en temas retributivos responde a esos factores a priori, a esa distinta inserción laboral de mujeres y hombres en el mercado laboral. Cuando hablo de desigual inserción en el mercado laboral, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, pues a que tenemos distinta tasa de actividad. Hay más hombres dispuestos a trabajar que mujeres, aunque últimamente en estos años de crisis ha habido un mayor porcentaje de mujeres que se quieran incorporar al mercado laboral. Me estoy refiriendo a la tasa de empleo, que es distinto el número de personas entre hombres y mujeres que trabajan de lo que es la población en general. Hablo de la temporalidad. Ya sabéis que las mujeres trabajamos más en contratos temporales. Ahora os mostraré los datos. Estoy hablando de la parcialidad. La mayoría de los contratos a tiempo parcial, el 76%, están desempeñados por mujeres. Hablo de la tasa de asalarización. Cuando hablamos de retribuciones, estamos hablando de remuneraciones que provienen tanto del trabajo por cuenta ajena como del trabajo por cuenta propia. Y la mayoría de las mujeres, el salario que reciben es por cuenta ajena. Hay más hombres que trabajan por cuenta propia, autónomos, que mujeres. Estoy hablando de la segregación ocupacional. Es decir, las mujeres nos concentramos en determinados puestos de trabajo. Y de la segregación sectorial. Las mujeres nos concentramos en determinados sectores de actividad. Estos son los datos. Ahí tenemos, son de la EPA. La tasa de actividad, el 65% hombres, 54% mujeres. Tasa de ocupación, 49% hombres, 39% mujeres. Tasa de paro, 25 hombres, 27 mujeres. Tasa de asalarización, 78% hombres, 87% mujeres. Tasa de temporalidad, el 22% en los hombres, 24% las mujeres. Y en la parcialidad, el 8% de los hombres tiene contratos a tiempo parcial y el 27% de las mujeres tienen contratos a tiempo parcial. ¿Por qué se produce esta desigualización laboral? Pues las causas son múltiples. Aquí está la dificultad de practicar la brecha salarial. En género, es que hay tantos focos donde tenemos que intervenir, pero está bien que sepamos por dónde podemos trabajar. En educación, fijaros, hay mucha gente que me dice, bueno, es que la brecha salarial está originada porque hay un menor nivel de estudios entre hombres y mujeres. No. A mayor nivel de educación hay mayor salario. Pero es que a mayor nivel de educación hay mayor brecha. Porque la mayor brecha salarial se da en los salarios más altos. Segregación sectorial. Las mujeres nos concentramos en sectores con bajos salarios. Lo ha comentado antes la compañera, cuando en un sector aumenta el número de mujeres, se feminiza, disminuye el salario medio de ese sector. Es que está menos valorado el trabajo de las mujeres. Las mujeres, sean juezas, sean médicas, valoración del trabajo. Las ocupaciones desempeñadas mayoritariamente por hombres son más valoriadas. Fijaros, las ocupaciones desempeñadas mayoritariamente por hombres, que a lo mejor se asocian, en teoría, a la fuerza o a la disponibilidad, etc. Pues se valoran más porque piensan que todo eso son capacidades que han adquirido. Y que, sin embargo, lo que caracteriza a las mujeres es algo innato a ellas. Las mujeres son más sensibles, más pacientes, más empáticas. Y todo eso no lo valoran porque piensan que eso es algo natural. Y como no es algo que tú hayas tenido que estudiar o prepararte o aprender a serlo, pues no te lo valoran. O más delicadas. Es que me estoy acordando de un programa, de un reportaje, bueno, sé que tengo que serlo bien, pero es que a mí como me encanta esto, pues yo puedo contar muchos ejemplos. Pero hablaban de las empresas de perfumes que en Egipto y por ahí contrataban a niños, nos levantaban muy temprano, por la mañana, para coger no sé qué flor, no me acuerdo. Y eran niños porque tenían la mano más pequeñita y trataban con más delicadeza las plantas. Pues las mujeres igual, ¿no? ¿No habéis oído alguna vez que es que las mujeres cogen el azafrán mejor que los hombres porque tienen la mano más pequeñita? Pero no seré yo. Conciliación de la vida familiar y laboral. Aquí lo que falta es corresponsabilidad. En el momento en que los hombres se ocupen del trabajo doméstico y de las tareas del cuidado, de la misma manera que lo hacemos las mujeres, ya las mujeres no tendrán que cargar con esa mochila y ese hándicap a la hora de ser contratadas, que ven una mujer y ven permisos retribuidos o no retribuidos, pero me va a faltar al trabajo. La discriminación, salario de la posteriori, es la desigualdad en la nómina. El salario base, como ha dicho Manalo, es el principal componente del salario, sobre todo entre las mujeres. Los hombres tienen muchos más complementos que las mujeres en sus salarios. Y fijaros, los complementos salariales explican la mitad de la brecha salarial. Si nos centramos en los complementos salariales, ya estamos trabajando sobre la mitad de la brecha salarial. Así que poner el foco ahí, que me parece que es el camino más corto. La desigualdad salarial es mayor entre los indefinidos a jornada completa, porque los hombres consolidan mejor su carrera profesional. Las mujeres suelen tener más interrumpciones, ojo, piden reducciones de jornada. Pues fijaros, es en estos sectores donde la mayoría de la plantilla tiene contratos indefinidos y a jornada completa, donde existe mayor brecha salarial. Y no quiero mirar a nadie, pero ya sabéis, el sector financiero, seguros, pues allí 31% de brecha. Y la desigualdad salarial ha aumentado con la crisis. Y le digo a él, porque piensa la gente que con las reducciones y los recortes que ha habido estos últimos años con motivo de la crisis, pues claro que se han recortado los que más ganaban, ¿no? Se han recortado aquello que era como superfluo. Pues no. La desigualdad ha aumentado. ¿Qué consecuencias tiene la brecha salarial? Pues aparte de las de ingresar menos dinero todos los meses en tu nómina, en prestaciones. Porque las bases de cotización son menores. Y cuando se calcula la prestación por desempleo, cualquier prestación de carácter social, como se hace en función de eso, pues el importe es menor. En el futuro, ¿qué va a pasar? Pues que todas estas mujeres no van a poder acceder a una pensión digna. Incidencia de la pobreza. Es mayor el porcentaje de mujeres en peligro de exclusión social que el de los hombres. Sobre todo en familias monoparentales. Mujeres que tienen hijos o hijas a su cargo. Y como me gusta recordar, el rostro de la pobreza en España es el de una mujer mayor de 65 años que vive sola. Entramos ya en el tratamiento de la brecha salarial de género en la negociación colectiva. La negociación colectiva es el marco de concertación ideal para intentar corregir la brecha salarial, tanto en el sector como en la empresa. Tenemos en España, que en otros países no tienen, la ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, la ley orgánica 3 barra 2007, y en ella se deriva la negociación colectiva y a las organizaciones empresariales y sindicales la concreción de las medidas. Está en nuestra mano, nos la ha otorgado la ley. ¿Qué ámbitos de actuación tenemos? Pues el convenio colectivo, el plan de igualdad, y cuando no nos ponemos de acuerdo, otros operadores como la inspección de trabajo y la tutela judicial. Ha dicho Ángel que en inspección de trabajo, desde hace unos años, de oficio están persiguiendo a aquellas empresas que no tienen planes de igualdad o que no están haciendo el seguimiento del mismo. Convenio colectivo. ¿Qué deberíamos hacer cuando negociamos un convenio colectivo para darle un enfoque de género, intentar reducir o eliminar aquellos defectos que vamos arrastrando de un convenio a otro y no nos damos cuenta? Pues hay que revisar con perspectiva de género los textos y las tablas salarias del convenio anterior. Porque ya sabemos que cuando se revoluce un convenio, lo que se hace es coger el convenio anterior y ahí se introducen algunos cambios. Pero a veces no se revisan ya esos textos. Y hay que hacerlo con perspectiva de género. Porque a veces es que no nos damos cuenta. Estamos tan centrados en lo nuevo, en lo que queremos conseguir, en lo que no queremos perder, que no revisamos con ese enfoque lo que teníamos en el convenio anterior. Por supuesto, las categorías profesionales y su actualización. Eso es fundamental. Hay que definir qué funciones se van a desempeñar en cada puesto de trabajo. Y en base a eso, trasladarla a las tablas salariales del convenio. Ver qué categorías están feminizadas, cuáles están masculinizadas y comparar su estructura salarial. Los pluses y complementos extrasalariales, que aparentemente afectan a hombres y mujeres por igual, que son neutros, ocultan discriminaciones. En este caso tenemos ejemplos como aquellos complementos ligados al esfuerzo físico, a la especial dedicación, a la asistencia. Incluir la definición y condiciones de los pluses y complementos salariales. Es que a veces no se sabe esos complementos, ni qué es lo que están premiando, ni qué están... ¿A quién se lo van a dar? ¿Quién se merece que se le dé ese plus? Entonces hay que definirlo muy bien, ese complemento, y en qué condiciones se devenga ese complemento. Pero, por favor, elaborar tablas sencillas, porque a veces es tan complicada la estructura salarial de las empresas que ahí, en esa marabunta de complementos, no detecta la brecha salarial. Entonces, vamos a tender a hacer una estructura salarial que sea lo más transparente, clara y sencilla posible. ¿Qué tenemos que hacer también? Pues vigilar a través de los TC2, los boletines de cotizaciones, los pactos salariales individuales. Muchas veces la empresa no nos da información de determinados contratos de personas de la dirección, ¿no? Entonces, a través de los boletines de la seguridad social podemos detectar aquellos que no conozcamos y que nos llamen la atención. Y, por último, pues si se detecta, hay que establecer en el convenio los mecanismos de corrección inmediata. Luego tenemos otro instrumento que son los planes de igualdad. ¿Qué ventajas tienen los planes de igualdad respecto a los convenios colectivos? Pues que el marco de negociación es la empresa. Las medidas van a ser más concretas, más acordes a la realidad de la empresa en la que estamos. La negociación la iniciamos siempre con un diagnóstico de situación previo. Esto me va a permitir analizar la situación de hombres y mujeres en esa empresa. Es decir, que yo a partir de ese diagnóstico, analizando los datos, viendo qué procedimientos se siguen en la empresa, no son solo datos, también hay que solicitar información cualitativa, los procedimientos que se siguen. En base a eso, yo voy a tener más elementos de juicio y voy a ser más capaz de poder adoptar medidas para reducir aquellos desequilibrios que detectemos. ¿Cómo se deben de establecer las medidas o las acciones? Pues debemos intentar que la representación sindical forme parte de la elaboración del diagnóstico. La ley no lo dice. No dice quién tiene que realizar el diagnóstico de situación. Si nosotros podemos participar, mejor. Hemos visto que teníamos herramientas como la hoja de cálculo que utilizaron en Mutualia. Pues nosotros podemos colaborar en la elaboración del diagnóstico. La empresa nos tiene que facilitar los datos para hacer el diagnóstico. Tenemos que introducir medidas de acción positiva para fomentar la corresponsabilidad. Tiene que haber una implicación real en que los hombres también hagan uso de sus permisos y licencias. Hay empresas en las que está mal visto que los hombres se cojan un permiso de paternidad. Pues sí, todavía está mal visto. desde la empresa tienen que potenciar imágenes o mensajes que hagan ver a la gente con normalidad que un hombre se ocupe de su padre. Porque estamos y planeando de hijos e hijas pero la población se está envejeciendo y cada vez tenemos a más padres y madres de las que ocuparnos. y menos asistencia de servicios públicos para ellos. Tenemos que adoptar medidas que fomenten la transformación de los contratos a tiempo parcial a contratos a jornada completa. Que si se va a crear un contrato de jornada completa no se acuda al exterior, se potencia a la gente que hay dentro de la empresa. Porque la mayoría de las mujeres tienen contratos a tiempo parcial no porque quieran de esa manera conciliar su vida, familiares, no, no. Trabajan a tiempo parcial porque no les conceden un contrato a tiempo completo. Más. Para conocer con el máximo detalle los salarios y complementos salariales tenemos que hacer el desglose de las bandas salariales. Es unificado que muchas veces las empresas nos dan los salarios por bandas, por tramos. Hacen los tramos tan amplios que hay diferencias salariales de 12.000 euros. Si dices, bueno, vamos a hacerlas más estrechas o vamos a acotar un poquito más, ¿no? Hay que, aparte de la información que te da el huella, cuando te llama algo la atención tienes que indagar un poquito más. Y que no os den miedo a poner medidas de acción positiva en todos los componentes de la brecha salarial si veis que las mujeres están injustificadamente siendo perjudicadas. medidas económicas hay que presupuestar en la empresa dinero para abordar la solución de estos problemas. No hay medidas que no cuesten dinero. Aunque eso no sean de carácter organizativo, todo cuesta. Y estas, que son medidas de dinero, de salarios, ¿cómo no van a costar? Pues las empresas tienen que asignar una parte de su presupuesto a cumplir con este compromiso de igualdad. Y luego, hay que sensibilizar e informar al personal. Porque a veces, algunos trabajadores no entienden que tú haces una medida que beneficie a algunas y a ellos no. Cuando a lo mejor ellos han estado beneficiando toda la vida. Entonces, hay que sensibilizar y a vosotros también, que hay alguno que me está poniendo, me está haciendo unos gestos pues sí. Ya sé que es complicado. Pero es que esas personas, esas mujeres se han visto perjudicadas durante mucho tiempo. Y ha llegado el momento de hacer justicia, como decían. Por siento. ¿Qué otros operadores tenemos por la inspección de trabajo en la tutela judicial? La inspección de trabajo vela y sanciona cualquier elemento de desigualdad o discriminación en el ámbito todolaboral. Hay sanciones muy graves por incumplimiento en el ámbito todolaboral. Así que no temáis recurrir a la inspección si dos no se ponen de acuerdo o hay alguna interpretación que no queda clara. Y por último, se puede recurrir a los tribunales para denunciar la vulneración de la ley de igualdad del estatuto del estatuto de los trabajadores porque el texto que aparece en el estatuto de los trabajadores proviene de la ley orgánica de igualdad efectiva de mujeres y hombres. Cuando se aprobó la ley en el 2007, eso se incorporó al estatuto de los trabajadores. Necesidades en la negociación colectiva, posaciones positivas y transversalidades generan. Mayor presencia de mujeres en las mesas de negociación. Pues antes se estaba comentando con el director de Alcampo que ahí nos acompaña que el hecho de que hubiera una mujer en la mesa de negociación por parte de la empresa que había sido madre pues les había dado un punto de vista de determinados temas que ellos pues no habían caído porque las mujeres los sufrimos en nuestras carnes se puede decir así. Entonces, o te lo comenta alguna compañera o lo ves en alguien de tu familia entonces eso lo tienes más en tu mente cuando te pones a negociar. Entonces, cuanta mayor presencia de mujeres en las mesas de negociación que hay muy pocas haya pues mejor. Y si no las hay o las hay no saben que pidan el asesoramiento de las secretarías de la mujer del sindicato que son las personas expertas en género. Tenemos que trabajar con la Secretaría de Acción Sindical desde la Secretaría de la Mujer para la elaboración de plataformas la revisión de textos por favor cuidarlo del lenguaje que algunos no lo consideráis importante pero sobre todo en la clasificación profesional es importante en la definición de los puestos de trabajo las tareas funciones y formación específica en materia de brecha a los cuadros sindicales que yo entiendo que esta forma de la ley forma parte de esta formación específica o por lo menos sensibilización en brecha salarial de género entre vosotros. por último entre otras propuestas deberíamos fijar criterios de conversión de contratos temporales a fijos que favorezcan a las mujeres a igualdad de mérito y capacidad implantar sistemas de clasificación profesional que contemplando la equivalencia de cualificación y funciones conlleve la equiparación de retribuciones eliminar las denominaciones existas en la clasificación profesional de categorías funciones tareas establecer sistemas de selección clasificación promoción formación y retribución sobre la base de criterios técnicos objetivos y neutros por razón de género y por último incluir cláusulas de acción positiva de forma que en igualdad de condiciones tengan preferencia las mujeres en el grupo categoría puesto de trabajo en el que estén subrepresentadas y nada más muchas gracias